Las centrales sindicales lo lograron. Entre comillas, algún chisporroteo hubo, pero estuvieron juntas hoy. Sí, que ese es el mensaje que hay que leer, más allá de la protesta, que fue contundente y muy específica, ahora la vamos a analizar en algunas frases, pero el reclamo al gobierno fue explícito. Hay una crítica muy fuerte a las políticas económicas, fundamentalmente al tema de inflación, a la crítica por los despidos en el sector público y en el sector privado, y otra vez ganancias, pero fíjate, ganancias que era el reclamo central el año pasado, ahora pasa a ser el tercero en la agenda de la protesta. El acto fue contundente, pretende marcarle límites a la política económica del gobierno de forma clara y el otro mensaje es interno, la posibilidad de la unidad. Hoy claramente los dirigentes gremiales dijeron que antes de agosto tenés una CGT unida y antes de diciembre probablemente tengás una sola CTA y creo que de alguna manera las políticas económicas del gobierno que tanto preocupan en forma general, les han hecho limar diferencias realmente muy grandes que había entre estos mismos hombres.